¡Hey! Buenas a todos chavales, estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 2 Y bueno, estamos donde lo dejemos, que ya hemos rescatado aquí a los niños Y vamos a ver Que es lo que pasa a continuación Vale, busca a Checo Orsi y acaba con él para recuperar el fruto El Checo Orsi, o no, Checo nos ha robado el fruto Así que lo tenemos que recuperar Para eso Vale, me voy por aquí Claro, es que está todo lleno de guardias Ese es el problema Bueno Venga, para tu casa, tú A ver, vámonos Ignoramos a los guardias Yo voy a pasar de los guardias, yo voy a ir directamente a por él Perfecto ¡Hala, muerto! El budín vuelve a tus manos Merecía la pena Derramar tanta sangre Un objeto tan marioso No permaneceré en tu poder mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Cuánta miseria nace de la codicia Requiesca el apache Bueno, que nos ha clamado un puñal, tú Le falta un dedo Alto No lo abras ¿Puede ser un asesino? ¡Etsio! ¡Ah! ¡Etsio! ¡Has vuelto! ¡Gracias a Dios! ¿Estás bien? ¡Etsio ha pasado! No No lo sé Uno de mis guardias te encontró en las colinas, cerca del cadáver de Che Gorsi. Sí, ya lo recuerdo. Espera, había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que le faltaba un dedo. Sí. Caterina, tengo que irme, cuanto antes. Claro. Creo que vas a necesitar esto. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi ex marido, querido. Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del código. Quizá recuperes el fruto, pero sin esto nunca encontrarás la crema. Cerca de aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve, y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Caterina. Estoy segura de ello. Vale. Vale, perfecto. Pues ya la misión estaría completada. Se supone que han pasado unos cuantos años por el hecho de que Che ahora tiene barba. Sí, sí, se supone que han pasado unos cuantos añitos. Vale. Pues bueno, voy a registrar este cofre y vamos a continuar con la historia. Que sería ir hacia la siguiente misión. Que no os voy a contar, por cierto, lo que me ha pasado, ¿vale? Que tiene tela en lo que me ha pasado. Se ve que estaba grabando este capítulo. ¿Qué pasa? Que me doy cuenta cuando estoy a punto de rendirizar el vídeo, que lo grabó sin voz. O sea, tenía el micrófono apagado. ¿Qué pasa? Me he tenido que pasar el juego entero. Pero después he tenido que eliminar la partida. He tenido que hacer otra partida nueva y volverme a pasar todo el juego hasta llegar hasta este punto. Que es donde estamos ahora y donde, bueno, lo estoy grabando. Con el micro encendido ya, eso sí. Y bueno, lo vais a ver vosotros. Era bueno para eso, para que supierais lo que me ha pasado básicamente. Que ha sido un error mío y por culpa de un fallo mío. A ver si Edzio sube, por favor. Vale, por culpa de un fallo mío, he tenido que... Bueno, la que he liado en verdad, porque es que le he liado mucho. He tenido que pasarme el juego ya, me lo he pasado. Sería la segunda vez que me paso el juego. Lejos del árbol. Encuentra al monje de habito negro. Vale. Vale, vale. Hay, hay, hay que nos matan al monje. Venga tú, ven aquí. Ahí. Vale, quedarían estos dos. Vale, parece que se han asustado. ¿Puedo quedarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra, al que le falta un dedo en una mano. A Fray Guido le falta un dedo del pie. ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro. También está Fray Palumbo, pero a ese le falta el brazo izquierdo entero. Al mío no le falta más que un dedo. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos. Sí, fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadilla. Sí, conozco ese lugar. Buscaré allá. Gracias. La paz sea contigo. Eso espero. Vale, muchas gracias señor monje. Por habernos ayudado. Lo voy a dejar en vivo y no lo voy a matar. Y yo me voy con el caballo. Madre mía, tú, que me pasa el caballo. Caballo, ven aquí. Rodolfo. ¡Andyada! No. Por aquí. En serio, la gente es que la gente no se aparta. Bueno, corre. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Que nos linchan. Vale, no se puede entrar con el caballo. Vale, supongo que no están a muy lejos. Os recuerdo que no estaba lejos. No, está aquí. Al ladito. La pregunta es que no sé si me acuerdo que esto estaba abierto, esto estaba cerrado. No te asustes. Tú eres el que mató a fray Estefano, hermanos, el asesino de monjes ha regresado. Venga, ven aquí, chaval. Perfecto. ¿Y él lo tenemos? Dinos lo que queremos o te cortamos el cuello. Por favor, no, no quiero morir. Solo mato a quienes matan a otros. Y fray Estefano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro el que le falta un dedo. ¿Qué le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido por ver allí. Gracias, hermano. Quede con Dios. Vale, perfecto. Quirolamo Sabonarola. Tenemos que ir a por este. Pero claro. Las cosas se van a complicar. Porque tiene el fruto del Edén. Y quien tenga el fruto del Edén tiene el poder. Y poder controlar a las mentes más débiles. O sea que se va a liar un poquito. Eh, Desmond. Creo que he arreglado la memoria. Intenta abrirla. La música. República de Florencia. 1497. Me encanta. Por esto me encanta Assassin's Creed. La cegada Assassin's Creed. Por las intros que... ¿Qué hace? Son espectaculares. Vale. Parece que estamos en... Al principio del juego. Estamos donde... Al principio de todo. Entra en Florencia. ¿Qué hacemos? What? No me digas que aquí... Se ha refugio aquí en Florencia. Si Piero tuviera la mitad de talento que su padre. No habríamos perdido nuestro hogar. Vale. Ya hemos entrado. Perfecto. Reúnete con Maquiavelo en el puente del distrito de... El Tarno. Pues vamos a ello. No debimos dejar que ese monje loco entrara en la ciudad. Mirad cuánta miseria ha traído. Vale. Están hablando del monje. ¿Por qué se están pegando los guardias? Vale. Vale. Yo sigo mi camino. Venga. Hasta luego. Yo no he visto nada. Yo corro. Yo quiero llegar al destino. Lo antes posible. Pero ¿qué pasa aquí? Si los guardias se pelean unos con otros. Vale. Tienen cuidado señores monjes. Ahora debemos ir por aquí. ¿Por qué aceptan voluntariamente tanta opresión? Ahí está. A veces no me importaría que el asesino volviera a florecer. Para liberarnos de esta tiranía. Pasa inadvertido. No pasa nada. Ay. Ay. Que no tenemos humo. No. Vale. No sé si los guardias me están ayudando o son malos o es que no tengo ni idea. La verdad. Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia. Sí. Ayudado por ese artefacto infernal. Hay que hacer lo que sea por recuperarlo. Tal vez resulte más difícil de lo que crees. Se está refiriendo al fruto. El hombre al que todos aborrecían se convirtió de pronto en el pasto. Nada. Por el fruto. Solo en parte. Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la vida. Y a cambio ellos oprimen a los ciudadanos para que se tente a la voluntad de Sabonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al estatus puro. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. Esos cadáveres llevan el blasfemo de Borgia. Sí. El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente en pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Otra complicación más. Vale, ahora se entiende por qué... Bueno, se están peleando entre los mismos soldados. Porque hay soldados del... Del monje, ¿vale? De aquí de Florencia. Y soldados del español. De Rodrigo Borgia. O sea, se están enfrentando entre ellos. Aparte estamos nosotros. O sea, hay un lío aquí. Impresionante. Vale. Uy, que nos olvidemos de Nicolás Tú, madre mía, que lo están linchando No, lo han matado, lo han matado No, que fey Es que lo dejo solo también También es eso, lo he dejado solo Y... no tendré que haber dejado solo Madre mía, madre mía ¿Para qué lo dejo solo? La verdad Vale, espero Vale Vale, nos los quitamos de encima rápidamente Vale, vámonos A estos los matamos Nos los quitamos de en medio Como tú, el tocho Ven aquí Ven aquí Ven aquí, chaval Venga, uno menos ¿Se lo queda este? ¿En serio? Vamos Vamos, por favor Madre mía, qué bueno eres, ¿no? Venga Para tu casa, niño Vale, señor ¿Sabes? Nicolás, ¿sabes a hacer parkour? Bueno Bueno No sabe, pero tiene la escalera ahí Vale, por aquí Aunque no es algo ilegal Recordad que esta actividad resultará divertida Conmigo Un asalto directo sería peligroso Vale, perfecto Pero ¿Qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes Conservan el control de sus ventas ¿Verdad? Sí De modo que no siguen a Sabonarola libremente Sino por miedo Sí Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes E incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola Y yo podré actuar contra él Bien Hablaré con el zorro y Paola Para que te ayuden a organizar el levantamiento Mientras tú liberas los distritos Está decidido Yo me encargo de sus secuaces Mata a todos los lugartenientes Y a Sabonarola Vale Vamos a comenzar por este de aquí Vale Vale, bien Rechazad todos los bienes materiales Destruidlos entre las llamas O sea, ¿por qué hay más libros y cuadros? Madre mía ¿Está azul? ¿What? Ah, míralo, está ahí Míralo, 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 míralo No huyas, no huyas ¿Por qué mato inocentes, tío? No Ven aquí, no huyas Madre mía Madre mía La he liado Matando a gente inocente Cuando yo quería matar a este tío Pero bueno Pero bueno, pero bueno Aquí hay que Pero cuenta Madre mía Pero aquí, chaval ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones Sí lo era Mis dudas internas Me convirtieron en presa fácil Parque Lo siento Yo también Ha sido doloroso Vale, pues uno menos Uno de nueve Uno menos Vale, supongo que tenemos que salir de aquí Pitando Vuelvan al anonimato Vale, vámonos de aquí Vale, ahora nuestros compañeros Lo que van a hacer es Juntar a la gente del pueblo Y así pues Una especie de linchamiento Ahí contra la gente poderosa Vale, entrate eso Vamos a comprar Medicina Veneno está muy bien Que te recuperes cuanto antes Vale Pues vamos a por el siguiente Uno de nueve Ya vamos a hacer Del lugar tenientes asesinados Y son Nos quedarían ocho Sí, eso sí Y era Al que vamos a asesinar Siete Venid Acercaos Y escuchad Mis palabras Se acerca el fin Es hora De que os arrepintáis Y pidáis Perdón A Dios Vale, este es el típico Que va diciendo por ahí Se va a acabar el mundo Mañana Para nosotros sí Pero para él Bueno, para nosotros no Pero para él se va a acabar el mundo Mañana O sea, hoy Para nosotros mañana No Bueno, hay que hacerlo Al modo antiguo Al antiguo Sanza Entra aquí Entra multitud ¿Dónde está el tío? No te escondas Echi, por favor Venga para aquí Señor cura Vale Eliminado Otro menos Quedan siete Tu mente Nadie la controla No todos necesitan El engaño Para convencerse Yo ya creía Todo lo que dije Es cierto Nada es verdad Mi tarea No es fácil Requiesca Vale Vuelvamos al anonimato Porque si no Aquí nos linchan Vale, vale Vale, bien Vale, este lo mato Para que no nos vean Yo me voy de aquí Perfecto Madre mía Cuanta gente Cuanta gente Yo tengo miedo ya Vale Ahora estoy en incógnito Perfecto Vale Vale, tú calladito Que están mejor Vamos a ir a por este Bueno, 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 bueno Que este parece aquí El típico de Por aquí no pasa ni Dios Porque lo digo yo Porque me sale de ahí abajo Y encima le da igual todo O sea, este hombre Este hombre Este hombre Es un crack Ese hombre Es un crack Que va a morir Vale 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 Venga Muerte ya Hombre Por favor Venga Venga Para abajo Venga Para tu casa Creo que le he clavado la hoja oculta en el ojo ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder Quería algo más Pues ahora te has quedado sin nada No he tenido más remedio que hacerlo Requiescate un pache Vale Vale Vengo de menos Ah vale Que nos están viendo Aquí todo el mundo Uno menos Venga Venga Muerte ya Por favor Perfecto Pues nada Más gente Venga Vamos Más gente Y ahí hay dos guardias Y esos dos guardias No se enteran de nada Esos dos guardias Están ahí en plan Me da igual mi trabajo Yo Yo quiero dinero Y ya está What the fuck Vale Vale Yo no sé nada Yo no sé nada Ni no ni no Y yo me voy La gente aquí Tan normal O sea No entiendo Vamos a ir por aquí Y vamos a ir a por ese Que está más apartado Vale Vale Por ahí Hay más peleas Vamos a ir por aquí Vale Perfecto Vale Calladito No digas nada ¿Vale? Por favor Muchas gracias Vale Vale Este objetivo Está lejos Por favor Aparten señores Muchas gracias Vale Creo que este Está en el puerto Y es un barco O sea El Al que tenemos que matar Está en un barco Creo O no Me confundió Vale Creo que este es el médico Al que tenemos que matar Es un médico Si Es un médico Efectivamente Si queréis que os atendamos Tendréis que obedecer A nuestro nuevo jefe Este es un médico Corrupto Por así decirlo Vale Para matarlo a este Vamos a ir por el tejado Ya que Por lo que hemos podido ver Por el suelo Tiene mucha seguridad Uno menos No tío Me han detectado Me han detectado Tío Hay que hacerle sin que te detecten Vale Entonces Eh Si Voy a hacer la misma técnica Voy por el tejado Pero sin que me detecten Porque si no Si no Si no Malo Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Vale Matarlo No lo matan Vale Vale Ojo Ojo Me cago en tu Que el médico estaba aquí Que fail Que fail Que el médico estaba ahí Vale Es que esto hay que hacerlo Por el tejado Porque es que si no Por los tejados No se puede No hay otra manera A no ser Vale Aquí hay un guardia Pero ignoramos La decisión es vuestra Seguir apoyando a los Medici Que Como sabéis Hace tiempo Que hubieron de su vencia O aceptar a ese donador ¿Por qué os negáis A seguirme? Es un buen hombre De moral y reprochable Vale A ver si me apunta Y solo quiere salvaros De vosotros mismos Y bien Que necesitamos Salvaros Antes de sabonar Vivíamos Enfantados En el pecado Lujuria Cura Orgullo Avaricia Que veis que siga Nos preocupábamos Solo por bienes Mundanos Y poderes Carnales Nos escondimos De los ojos De todos ¿Cómo no? Si sentíamos Vergüenza De vuestros actos Por eso Os encontráis Enfermos Es la vengana No me apunta De él Ahora me apunta De él A la causa Toma causa ¿Has derramado La sangre De un sanador? No He derramado La sangre De un tirano Tener poder Sobre el cuerpo Sobre el paso Entre este mundo Y el otro Ese poder Acabó embriagando Aún sigues Embriagado Tu muerte No será En vano Requiesca Tipache Vale Vámonos De aquí No Por aquí no Vale Yo creo que es hora De subirnos Ya para los tejados Mira Me cago En el de la caja Maltito Vale Vámonos Perfecto Ahí está No le veo Vale Dime que no me ven Perfecto Casi no ven Más gente Más gente Más gente Madre mía La que se va a liar Tú en el palacio Vale Cuatro De nueve Ahora vamos a ir a por A por este de aquí Que es el que está más lejos Y aparte es el El del barco El que os digo yo El del barco Lo malo es eso Lo malo es que está muy lejos Vale Vamos a ir por aquí Vale Perdonen Pasen Paso Paso Perdón Perdón Lo siento Cuidado Vale Va a ser por los tejados Que se va mucho más rápido Vale Vamos a ver Perfecto Vamos No Calladito Venga Vale Aquí hay uno Venga Muerte Vas a contratar ¿Por qué no? Venga Venid Por aquí Venga Calladito Que estás mejor Vale Ya estamos llegando Ya estamos llegando al objetivo Vale Vale Parece que se ha matado Parece que se ha matado Vale Perdonad No Voy a ir por aquí Vale 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 Voy a ir por aquí Vale Vale Pues ya tenemos aquí No lo voy a hacer Vale No lo voy a hacer No lo voy a hacer Creo que lo voy a dejar Por aquí Por unos chavales Espero que os haya gustado Este capítulo Tanto como a mí Ya sabéis el motivo De por qué ayer No subí vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao